El 2016 ha comenzado el miércoles pasado, hasta el momento estamos todavía como organizándonos lo que es la parte de la escuela, los niveles ya han comenzado, están todos trabajando. Lo que sí estamos todavía organizando es lo que es integración. Hay docentes que están en el nivel primario, ellas sí ya están trabajando y estamos organizando lo que es el nivel medio con los chicos que tienen que formar parte de la integración. Estamos viendo y organizando reuniones con los directivos y con los docentes. En el nivel primario la idea es que los alumnos estén dentro de la escuela y participen de todas las áreas con apoyo de la docente integradora que asesora a la docente para que pueda trabajar con estos alumnos. La idea es que el alumno pase por la escuela primaria lo más parecido al resto de los compañeros, que no se noten tanto las diferencias. Y dentro del secundario, de la misma manera. Lo que sí se está también este año, por primera vez vamos a ser lo que es alumnos que formen parte de la institución haciendo tramos. ¿Qué quiere decir? Que van a participar de algunas materias dentro de la escuela media y si logran terminar la escuela media recibirán no un título sino una certificación que es distinto al título que reciben los demás alumnos. Pero les permite después continuar con cursos, ya sea un curso de las nenas de peluquería, los chicos pueden hacer cursos de electricidad, de albalinería, que también les da la posibilidad de poder trabajar. Los chicos son atendidos dentro de la escuela primaria, no vienen en contraturno. Bueno, para este año tenemos varios proyectos dentro de la institución. Tenemos proyectos de años anteriores que vamos a reflotar, como el proyecto de valores, ESI, que está en estos momentos las docentes muy abocadas a esto, porque tenemos chicos dentro de la escuela de adolescentes. Tenemos el proyecto de seguridad vial y ahora estamos viendo de... Mirna, la Fonaudiola, tiene el proyecto de alfabetización y están los proyectos tanto de Mirna como Maricel con los alumnos dentro de la escuela. Mirna, la Fonaudiola, tiene el proyecto de alfabetización. Gracias.